¡Llévame! Calopeya. Calopeya. Calopeya, 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 Calopeya. Calopeya. Calopeya, Calopeya. La playera se loco, clase muy bien divertido que todo parezca fiesta en el ambiente tan prendido. No importa el problema, esto es pura cusadera. La grosura de la buena y hoy no se curan las penas Los líderes de la disco te dicen no pares Que bailando la zumba se curan tus males Sin miedo gozando que todo se vale Métele, 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 métele La grosura Los líderes de la disco Venía más abajo, más abajo y más abajo Venía pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Venía pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Venía pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro Venía pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Venía pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Venía pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Venía pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro Quiero creerse lo que es, vamos a darle duro Quiero creerse lo que es, vamos a darle duro Loco, 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 vamos a darle duro Que lo pega, lo pega, que lo pega, lo pega Seguimos gozando de pieza a cabeza Los reyes del abisco, de la discoteca Se dice, no pares, negativas de conmigo Como dice, el Yankee, a mi sígueme que sigo Los líderes de la disco te dicen no pares Que bailando la zumba se curan tus males Sin miedo gozando que todo se vale Métele, 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 métele ¡La grosura! Los líderes de la disco Venía pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Venía pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Venía pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Venía pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro Venía pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Venía pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Venía pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Venía pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro Quiero que se lo pica, vamos a darle duro Quiero que se lo pica, vamos a darle duro Loco, 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 loco Vamos a darle duro, loco, loco, loco Que lo pegue, que lo pegue, que lo pegue Venga para abajo, para abajo Venía para arriba, para arriba Venía para otro, para otro Venía para abajo, para abajo Peña pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Peña pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Peña pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro Quiero que se lo pida, vamos a darle duro Quiero que se lo pida, vamos a darle duro Loco, 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 loco Vamos a darle duro Loco, 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 loco Vamos a darle duro Que lo pega, lo pega, lo pega, lo pega Que lo pega, lo pega, lo pega Calumpea, 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 calumpe